Empieza. ¿Creen que lo explique en inglés? ¿No te importa? A mí no me importa, lo puedes... No, no, vamos a ver. ¿En inglés abrigo en inglés? Eh, no es difícil, no es difícil. ¿Fras en español? ¿Fras en inglés? No, en inglés es un... Exacto, venga. No, lo voy a hacer en español. El juego consiste en que hay cuatro jugadores y cada uno tiene su campo, ¿vale? Aquí. Y el alito es tu campo, básicamente. Eh, tienes que ir ganando juntos, ¿vale? Vamos a decir que este es del rey, por así decirlo. Y este es del... El premio. Tienes que ir sumando. Si le ganas a ese, pues te pone en su posición. Si le ganas al otro, te pone en su posición. ¿Vale? ¿Y cómo ganas? Pues, gana, eh, si votas en tu campo. O sea, más bien, pierde. Si votas en tu campo, y tú no puedes volverla a otro campo, antes de que vote otra vez, pierde. O sea, sí. ¿Flexión? Sí, por ejemplo. Voy adelante, porque va a ser sinón. Y tú aquí, y... Siempre se saca desde el rey, ¿qué? En diagonal hacia allá. Para que vote. Sí, para que vote. Ahí está. Mario. Cambian todos a la vez, no uno con otro, sino todos a la vez. Sí, sí, eso sí. Y el que más veces ha estado de rey, por ejemplo, pues... Lo de la vuelta al cuaderno de la uva, está por cuatro. Luego al cuaderno de la uva, está por cuatro. Sí, sí, sí. Las bases van a los que quede, y aquí está por cuatro caminando. Un clap, un clap. 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 ¡Gracias! 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 ¡Carlo, enfoca al tocó! ¡Que se vea como quiera! ¡Pero temo! Bueno, así es. Si se mueve algo, ¡dónde se tiene que ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Pero está muy bien. Y se llama Fora Squad. ¡Vamos! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡La Hélène! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Como el inglés! ¡Y quedás en el camodines! ¡No me gustaba, pero me llevo así! ¡Oh! 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 Hombre, ¿eh? ¡Ya! ¿Qué hago? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Aplausos! ¡Oh, Dios! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 No, 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 no.